Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Tobodeporte, un programa sin duda especial en el día de hoy. Antes de nada, espero que ustedes lo hayan pasado a las mil maravillas en estos días de fiesta y que dentro de las precauciones que se han tenido que tomar, bueno, pues hayan tenido la oportunidad de disfrutar. Una fiesta navideña que no han dejado diferentes eventos deportivos en nuestra ciudad, porque tenemos que reseñar que Motril ha sido escenario organizado por la Federación Andaluza de Atletismo de una concentración de tecnificación en el que han estado presentes los mejores lanzadores de disco en las categorías menores de la comunidad autónoma. Una concentración que se hace con el propósito de controlar la evolución de los lanzadores andaluces y que ha estado supervisado por el responsable federativo en esta especialidad, Tomás Fernández, que se mostraba muy contento con el trato recibido y la disponibilidad por parte de Motril. Hombre, la verdad es que sí, que Motril lleva muchos años apostando por el atletismo y también con los lanzamientos. Entonces, ya que tenemos disposición de poder actuar en esta instalación, pues hemos decidido empezar con esta y Dios quiere que el año que viene, en el 2021, si la cosa sigue bien, podamos hacer alguna más. Concretamente, ¿qué estáis haciendo hoy aquí en Motril? Bueno, esto es una actividad en acuerdo con la RFA, que hay una colaboración con las distintas comunidades autónomas y entonces nos han dado un presupuesto para poder realizar este tipo de actividades y consiste normalmente, ahora mismo está nuestro colaborador de la Federación Española dando una charla técnica de nivel medio a los chavales, porque son chavales jóvenes, junto a sus entrenadores, y después haremos una batería de test y haremos ejercicios de asimilación, en este caso, de la técnica de disco. Luego, por la tarde, tendremos la suerte de contar con Lorenzo Hernández, el chico aquí de Motril, lanzador de disco, medallista nacional, que nos dará una valoración personal de su actividad y los chavales podrán preguntarle todo lo que quieran y por la tarde terminaremos con una sesión técnica en la zona de la jaula. Se supone que hoy aquí en Motril están los especialistas de disco de Andalucía. Están los especialistas, pero solo de una determinada edad, porque la Federación Española nos ha, no obligado, sino aconsejado que estas actividades son para atletas de 2003, 2004, 2005 y 2006. Es decir, los atletas de junior para arriba, que son los que lanzan más lejos, entre comillas, este tipo de actividades no están contemplados en que vengan. Pero el año que viene, nosotros, la Federación Andaluza, sí hace una donde contamos con estos jóvenes más los mayores. Y entonces se hace un grupo muy apañado entre los jovencitos y ven a sus referentes mayores. ¿Y cómo está el disco ahora mismo en Andalucía? Pues la verdad que ha mejorado bastante. Y tener a Lorenzo de referente, pues nos hace tener que la gente puede llegar. No hace falta gente de su ciudad natal que pueda llegar. Tenemos gente medallista en casi todas las categorías. Y qué alegría, ¿no?, tener esta temperatura para poder practicar el lanzamiento, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, ya nos dijo uno de los responsables de esta pista, que es José María Hernández, que este día iba a salir así, que iba a haber sol, no iba a haber lluvia y que vamos a estar aquí encantados de la vida. Muy bien, pues bienvenido a Motril y que no sea la última vez. Pues muchas gracias a vosotros. Un evento que ha contado como atleta invitado con el motrileño Lorenzo Hernández, que actualmente hay que recordar es subcampeón de España absoluto de lanzamiento de disco. Sí, hombre. Ahora, pues eso, la federación ha elegido a Motril como sede para esta concentración. Y ahí viene gente, un entrenador de la federación española. Y tenemos aquí a los, eso, a los futuros, a los que esperamos que sean los futuros mejores lanzadores de disco. Y ya ves que sea en Motril es un lujo, por el tiempo, por todo. ¿Y qué significa para ti que te hayan elegido como referente y como persona a seguir, según decía, el propio responsable de la federación? Bueno, es un poco, es un poco también de rebote, porque como es aquí en Motril, pues no les quedaba otra. Pero, bueno, hombre, es un honor que sea un ejemplo, seguís para ellos, si es así. Y en el caso de ser así, pues en ayudarles en todo lo que pueda, en intentar inspirarles, e intentar llegar a ser, que ellos pueden llegar a ser, o intentar comprenderlo, que es el trabajo a diario de deportistas de alto rendimiento, claro. Además, tú estás hacia aquí en Motril, te estás sirviendo para poner tu granito de anera para que salgan muchos más. Sí, claro, ahora, pues yo estoy entrenando aquí desde hace mes y medio, este año he apostado por Motril, y he estado un par de años, y estoy entrenando espectacular, estoy entrenando muy bien. Entonces intento, con mis conocimientos, ayudar a los chicos que estaban ya aquí. Mi padre ya con su trabajo bastante está haciendo, y intento ayudarle, echarme la mano lo que puedo. Y yo, pues con mi experiencia, con mi otra forma de decirlo, pues intento ayudar a los chicos, y está, bueno, estamos bastante bien. ¿Y cómo lo estás llevando tú? Yo, el entrenador aquí, yo espectacular. Yo siempre he sido defensor de Motril, fiero defensor, y amante de Motril, y me reafirmo en mis palabras. Yo soy un enamorado, y estoy enamorado de estar aquí. ¿Qué piensas que va a decir tu entrenador cuando hagas dos semanas para allá? Pues que bien estoy, y que luz tengo en los ojos, porque estoy muy bien, y entrenando estoy muy bien. Al principio he estado un poco escéptico, quizás, pero nunca he lanzado tanto como ahora, nunca he estado tan fresco como ahora, nunca he tenido este, bueno, nunca. Hacía un par de años que no tenía esta frescura, este ánimo para entrenar, y eso se refleja en los metros, entrenando, en el día a día. Entonces yo creo que, bueno, espero que me dé el aprobado. Hoy seguro que en León no tienes esta temperatura. No, encima llevan un par de semanas que están y no paradas de llevar, de nevadas, de tal, y digo, bueno, pues yo aquí estoy entrenando a veces sin camiseta, por la mañana, y esto es un lujo, claro. Te puede dar envidia, ¿no?, de estar ahora en manga corta. Sí, sí, y ellos, vaya, ahora domingo estarán con la chimenea, pues, a enchufar, y bueno, así se vive allí. Es otro estilo de vida, pero a mí que no me cambien esto. Esta concentración que se encuentra organizada, como decíamos, por la Federación Andaluza de Atletismo, cuenta con la colaboración del Club Atletismo Ciudad de Motril, lo que viene a demostrar el auge que tiene este tipo de especialidades en nuestra comarca. Bueno, la cuestión es que ya ellos, a base de, bueno, de nuestra trayectoria, no solo la mía, sino la del club, y la disposición del área de deporte y su concejal, el ayuntamiento, de acoger, de saber la instalación en este tipo de eventos, pues, se ha configurado un poco con las características del clima, en fin, las facilidades que presenta nuestra ciudad, y bueno, pues nos llamaron, y evidentemente, pues nada, aceptamos, y encantados de que estén aquí con nosotros. Hoy todo a las mil maravillas, acompaña a todos. La verdad que sí, yo tenía inquietud por el viento, aunque no viene mal tampoco para lanzar, pero bueno, la verdad que ha hecho un día estupendo, esta noche cayó, como decía el consejal, cayó un golpe de agua, pero bueno, hoy está todo, y nos adaptamos a la instalación como la tenemos, y bueno, bien, ya te digo que a pedir de boca. Y dentro del club, también tenemos una referencia clara, que es Lorenzo, pero aparte de eso, ya se cuenta con varios que van a seguir su estela, hoy en esta concentración, ya hay, por ejemplo, un representante motrileño. Bueno, sí, Lorenzo, temporalmente se ha venido de León, por toda la pandemia, ahora subirá, el día 4, subirá dos semanas, allí a entrar con su técnico, con el señor Burón, yo le ayudo aquí, y eso también facilita que otro grupo de chavales, que yo ya he trabajado con ellos, llevo trabajando varios años con ellos, pues lo tengan como referencia, él les ayuda muchísimo, y tenemos en el caso de Alejandro González Arquellada, que bueno, tiene bastante, tiene muy buena planta, buena, y es un chico que pienso que va a lanzar también lejos. Y bueno, ya me llamó Tomás diciendo que lo incluía en esta concentración, porque como han explicado, es de categorías menores. Y bueno, es un honor. Y luego del Club del Sur tenemos también a Lanzadora, que ahora llegará, Carla, que viene, procede del Vélez. En fin, que tenemos las canteras, pues nosotros somos los semilleros, luego ya ellos los van enderezando, por decirlo de alguna manera. Y abierto a más concentraciones. Bueno, sí, ayer mismo tuvimos, que desde aquí quería agradecer también a la instalación, tuvimos a Paco Gil Torres, que es entrenador internacional del medio fondo, y desarrollaron durante nuestros cursos de toda la mañana, desarrollaron pruebas, como unos test de pruebas para el grupo de medio fondo y fondo de nuestro club. Estos estuvieron tres o cuatro horas aquí haciendo mediciones, haciendo controles de tiempo, y eso también, no solo ya para su formación deportiva, sino como aliciente, ¿no? Los chavales se fueron encantados de ver ese modo de trabajo, ese modo de testar el trabajo de cara a preparar los planes de entrenamiento. Y bueno, nuestra línea, nuestra intención es ir preparando un futuro de concentración, un futuro de uso de la instalación, un uso que también beneficie un poco a la ciudad, porque todo se traduce, lo que pasa es que todo se ha paralizado con la pandemia. Pero ya os comenté que justo después del campeonato venía el equipo nacional con 50 componentes a entrenar al motril durante dos semanas. Entonces la idea es esa, ¿no? También ha venido el grupo de marcha, vienen... Lo que pasa es que, claro, también la federación está limitando muchas concentraciones de un solo día. Pero la idea es que vengan e ir equipando poco a poco con material y con medios para que se pueda trabajar. Tampoco hace falta tanto, simplemente el mayor componente es la voluntad. Y decíamos que se había celebrado en el Polideportivo Municipal de nuestra ciudad al contar con la ayuda del Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril. Por ello, el concejal responsable, Daniel Ortega, se mostraba muy contento y satisfecho del evento celebrado en Motril. Sí, la verdad que es un lujo que este evento que organiza la federación como novedoso y a la vez bastante llamativo, que se celebre en Motril es un lujazo. La verdad que también tenemos la referencia de tener aquí a Lorenzo. Lorenzo es probablemente el espejo en el que esos niños se están mirando ahora mismo y por tanto tenemos que aprovechar todo lo que nos pueda aportar porque es un deportista de élite y eso hace que esos niños crezcan en la misma dirección que quiere crecer y a donde está llegando Lorenzo. ¿Las pistas acompañan el día también? Sí, anoche cayó una tromba de agua importante, pero sabíamos que hoy domingo iba a ser un día excepcional y tenemos un día que rozará los 22 grados a lo largo del día y la verdad que es un lujazo tanto para los lanzadores como para los entrenadores que han venido y que disfruten del día y que puedan llevar esta actividad que hace la federación novedosamente aquí en Motril y que salga lo mejor posible para que sea un referente. Me imagino que Motril ha abierto para próximas citas de estas características. Sí, Motril está claro que es un sitio espléndido para cualquier práctica deportiva al aire libre y es lo que decimos, a nivel lanzamiento el mundo del atletismo en Motril y todo lo que es la zona de Andalucía está creciendo a una velocidad bastante alta, mejorando mucho por gracia a todos estos eventos que está organizando la federación en el cual se trae a los mejores atletas y a los mejores entrenadores para poder llegar al nivel que está llegando lo que es el lanzamiento en Andalucía. Vamos a cambiar totalmente de temática, nos vamos al mundo del fútbol y tenemos que reseñar que ya los clubes y asociaciones deportivas de nuestra ciudad y de nuestra comarca van a disponer de una aplicación informática para generar ingresos económicos que les ayude a intentar suplir los déficits que tienen en la actualidad en su economía. Una aplicación que en esta parte de Andalucía le impulsa el motrileño Antonio Miguel Gallardo. Por ello hemos hablado con él para que nos cuente en qué consiste y cómo funciona. Bueno, en primer lugar Antonio Miguel, bienvenido de nuevo a los medios de comunicación. ¿Cuánto tiempo? ¿Ha pasado tiempo ya? ¿Cuánto más o menos? Pues más o menos, ¿no? Desde final de temporada del año 2015, temporada 14-15 fue la última en la que estuve, bueno, en la que estuve implicado, todo el mundo conoce y motriz atlético, y desde entonces, pues fuera del mundo del fútbol hasta que en cierto modo ahora he vuelto, ¿no? De una manera muy distinta, muy diferente, pero bueno, he vuelto, he vuelto, ¿no? Y no has tenido ese gusanillo que le pica a todo el mundo. Al principio lo tuve, pero te voy a decir la verdad, he ganado en salud, pero en salud en el sentido de que, bueno, el proyecto que me inauguraba, bueno, me dedicaba un tiempo, ¿no? Y ahora ese tiempo se lo puedo dedicar a otras cosas. No era consciente hasta que empecé a dedicarlo a otras cosas y gracias a eso, pues bueno, hoy día trabajo otros proyectos, además de mi trabajo habitual, ¿no? Pero bueno, estoy bastante contento, ¿no? Y bueno, echo de menos muchas cosas, pero en cierto modo estoy también contento de la decisión que tomé, ¿no? Las circunstancias se dieron, no son las que más me gustaron, pero es lo que dio, es lo que tocó. Y ahora te toca estar en el mundo del deporte desde un apartado completamente diferente, desde un punto de vista comercial intentando buscarle apoyo, ayuda a todos los clubes o entidades deportivas que lo deseen, ¿no? Bueno, precisamente la empatía que tengo con los clubes deportivos, porque yo lo viví durante seis años, fue lo que me hizo ver este proyecto, ¿no? Un proyecto en el cual hace un año, que es lo que llevo aquí bastante implicado y de hecho de lleno metido en todas las decisiones, hace un año me hablan de una herramienta que se le iba a ofrecer a los clubes deportivos y asociaciones, pues no solo clubes deportivos, en la cual, pues, una herramienta que iba a ayudar a estos estamentos a poder obtener ingresos de una manera totalmente diferente a la que, bueno, veníamos consiguiendo anteriormente y me meto yo en ese saco porque lo he vivido, ¿no? Y bueno, eso me hizo decidirme, ¿no? Porque es una herramienta que facilita a los clubes obtener un ingreso de una manera totalmente diferente, porque hasta ahora, ¿cómo obtienen los ingresos? Y lo van a seguir obteniendo, pues, bueno, mediante los procesos habituales, ¿no? De patrocinio, ayudas locales, a nivel de ayuntamiento, bueno, que es algo complicado, pero bueno, todavía existen y sobre todo patrocinio, ¿no? Las cuotas de los padres que pagan por los niños para estar en la escuela. Y bueno, son medios que no van a desaparecer, pero esta herramienta facilita y da una facilidad muy diferente. ¿Cómo? Ofrecen una aplicación, que ahora te la mostraré, en la cual, pues, los clubes van a seguir consiguiendo, digamos, esas ayudas, pero ahora los clubes van a dar algo a cambio y van a dar visibilidad. ¿Cómo? A través de una aplicación en la cual cualquier comercio, y no solo comercio, esto es interesante, cualquier persona que pueda ofrecer un producto o un servicio, pues, se puede anunciar en esta aplicación y, a través de un cupón digital, ofrecer un producto o un servicio, ¿vale? Evidentemente eso a cambio de un coste, pero un coste muy bajo, ¿vale? Los clubes van a ofrecer ese espacio y, claro, el club también va a promocionar esa herramienta, a nivel local, de una manera casi exclusiva, ¿no? Porque en localidades como Motril, que tiene 60.000 habitantes, o localidades de 30.000, 80.000, esto va a tener una licencia, la va a tener un solo club o asociación. Bueno, a lo mejor una capital como Málaga puede tener tres o cuatro clubes, pero aquí solo una. O sea, casi exclusiva ese club va a poder ofrecer un espacio, de cara a que también el usuario se vea favorecido por esas promociones, ¿no? Entonces va a haber un ecosistema bastante interesante, ¿no? Te estoy haciendo un poco el resumen, pero bastante interesante y diferente. Una aplicación o herramienta que se llama PromoSwipe. PromoSwipe, empresa española que nace hace ya más de un año, en el cual, pues bueno, hay un respaldo muy importante, los propietarios son españoles y también hay un propietario nacional de la belga. Hay también, dentro de lo que es el Consejo de Administración, los copropietarios de FaceFi, que es una empresa de tecnología de reconocimiento facial, que cotiza en bolsa, o sea, que es bastante importante. Y bueno, hay un apoyo económico bastante grande para desarrollar un proyecto, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. De hecho, hace poco hubo una nominación por, lo tengo aquí apuntado, de acuerdo, el Comité Técnico Nacional de Emprendimiento de México, una nominación a la mejor app de 2020, porque allí en México, justo ahora empezamos, ¿vale? Herramienta que estamos lanzando justo en este instante, ¿vale? No solo en España, también en Portugal, en Bulgaria, Reino Unido, México, como te he mencionado, y la expansión estamos comenzándola ahora mismo. ¿Y cómo te implicas tú en este proyecto? De casualidad, de casualidad, pues bueno, en una conversación un día con un asunto que no tenía nada que ver con esto, un amigo, por otro tema, me presentó a estos señores, y bueno, al final, bueno, ya hemos cogido hasta amistad, ¿no? Y salió el tema de esta herramienta, en la cual yo no tenía ni idea, pero claro, empezaron a hablar de ella y en cinco minutos la cogía al tirón, ¿por qué? Pues por esa empatía que yo he tenido, porque yo he sufrido lo que es, de hecho, el club que yo tenía desapareció, y desapareció precisamente por la falta de apoyo económico, que es bastante complicado. Y claro, esta herramienta, pues me abrió los ojos, y bueno, este problema que tuve yo, se lo puedo solventar a muchísimos clubes, porque claro, una herramienta que no solo va dirigida a un club de primera y segunda, que de hecho estamos en conversación con varios clubes, todavía no cerrados, pero ya estamos en conversaciones, porque también, normalmente esta herramienta va dirigida a clubes pequeños, clubes de tercera, de segunda B, de hecho de tercera división, ya tenemos 11 acuerdos cerrados de tercera división, o sea, aquí tengo unos cuantos, aquí en Andalucía te puedo mencionar algunos, como el Jerez Deportivo o Fútbol Club, ¿vale? Que está en tercera, en el grupo décimo, también tenemos a la Antequera, que está en el grupo noveno, tenemos también al Ejido 2012, que recién ha ascendido a segunda B, luego tenemos algún división de honor, como puede ser el Rincón de la Victoria, ¿vale? Equipos de fútbol base, como puede ser el Marbella Paraíso, el San Cándido de Hermana, ¿vale? Eso es Andalucía, pero luego tenemos el Cacereño en Extremadura, o tenemos el País Vasco, dos, tres clubes, Cataluña también tenemos, tenemos en Alicante, el Intercity Fútbol Club, que de hecho, los copropietarios de Promoswipe, los señores de la empresa de tecnología facial, son copropietarios también de este club de tercera, Intercity, que está dentro de la aplicación, y va a ser el primer club en España que va a cotizar en bolsa, y está en tercera división. O sea, está habiendo bastante interesante, y aquí en Motril, concretamente, no va a ser un club de fútbol, ¿vale? El que más interés ha puesto en querer tener esta herramienta, que es gratuita para los clubes, poder tenerla, va a ser el club de tenis de Julio Ferrer, del Centro Deportivo Aspa. El Centro Deportivo Aspa. Efectivamente, ¿no? Y bueno, ellos en exclusiva lo vamos a difundir aquí en Motril, ¿no? Y bueno, a partir de enero vamos a empezar a hacerlo a un ritmo bastante alto. ¿Y cómo funciona? Pues mira, lo más fácil es que te enseñe la aplicación, In-Situ, ¿vale? Básicamente, como digo, el club va a poder dirigirse, club-asociación, recuerda, porque también hay lugares en los que hay asociaciones, por ejemplo, puede ser, no sé, una asociación contra el cáncer, por ejemplo, ¿no? Una asociación, Proyecto Hombre, por ponerte un ejemplo. También, porque pues son asociaciones que quieren obtener ingresos. Pero en este caso, vamos a hablar de club deportivo, porque es lo que más conozco yo y lo que más estoy implicado. Entonces, yo ahora, por ejemplo, un club de fútbol, aparte de lo que está haciendo hasta ahora, va a poder coger y dirigirse al comercio local o a cualquier persona que quiera ofrecer un servicio y decirle, oye, aquí tiene un espacio en el cual tú te puedes anunciar. Entonces, aquí, cualquier usuario de la localidad se va a poder descargar la aplicación y va a haber aquí un anuncio. Y vale, ese anuncio va a haber aquí una descripción, una geolocalización, un número de teléfono, toda la información necesaria para ver si este anuncio le interesa. Si le interesa, desplazará a la derecha de ese anuncio. Eso se ha guardado ahora mismo un área de favoritos por categoría. Que no le interesa, lo desplaza a la izquierda. Entonces, todo lo que diga, sí me gusta, le da a la derecha. Se va a un área de favoritos por categoría y aquí podrá luego buscar esas ofertas que le han interesado para canjearla en cualquier momento. Tan simple como eso. Y estamos hablando de establecimientos comerciales. ¿De qué ámbito normalmente los que tienen la posibilidad de favorecer a un club? A ver, hasta ahora un club a qué se suele dirigir, a empresas que le pueden dar cierta cantidad. Lo típico, una valla publicitaria, 300 euros, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo. Vale, por ejemplo, a una frutería o un bar no te puedes dirigir a... Bueno, a lo mejor a alguno, ¿no? Pero no es lo normal. No lo va a pedir eso. Pero es que encima, vayame una cosa. O sea, tú le pides a un negocio, a una empresa, 300 o 500 euros por una valla publicitaria y no conocemos el impacto que puede tener ese anuncio. ¿Qué métricas podría tener ese anuncio? Un club no lo va a saber nunca, esa valla. Vale, sin embargo, aquí hay algo buenísimo. Porque resulta que por 30 euros, cualquier establecimiento, le estamos garantizando una cosa, y yo te voy a decir por qué, que 1500 personas únicas vayan a visualizar ese anuncio. Y lo van a catalogar como me gusta o no me gusta. Son 1500 potenciales clientes que, a los que digan que sí, van a poder canjear eso. ¿Y cómo lo sabe la empresa o el anunciante que ha ofrecido eso? A través de una oficina virtual. Una oficina virtual donde va a poder controlar todas las métricas, todas las estadísticas, por sexo, por edad, las personas que han dicho me gusta o no me gusta, eso le va a dar unas métricas para ver si ese anuncio ha funcionado. De hecho, si le ha gustado el anuncio y ve el impacto, y de esas personas que han dicho me gusta, te voy a poner un número muy bajo, 5, 6, 7 personas aparecen, por ese negocio canjeando el cupón digital, estará más que amortizado esos 30 euros, de esas 1500 personas que lo van a ver. Sí, porque se supone que si van 5 o 6, realizan una compra con lo que esos 30 euros están más que pagados. Están más que amortizados. ¿Y a qué se va a animar esa empresa? Oye, pues esto funciona. No solo estoy ayudando al club, sino que el club me está ayudando a que venga una potencial clientela. Oye, pues no voy a poner 30, ahora voy a poner 60, porque no quiero 1500 visitas, quiero 3000. Y ese es el objetivo de la herramienta, que el club vaya popularizando la herramienta en la localidad y la gente se vaya acostumbrando a tener una plataforma de promociones y descuentos. Entonces, al final, hay una retroalimentación entre club deportivo, anunciantes y usuarios. ¿Y el club qué beneficios tiene? ¿En base a los clientes o a los comerciantes que se anuncian? Claro, el club de los beneficios que tiene es, claro, estamos hablando de una herramienta de manera ilimitada, porque es una herramienta de publicidad dinámica. No es publicidad estática, es dinámica y, claro, con un mayor control. Entonces, claro, la forma en la que se pueden publicitar los anunciantes, dándoles lo que te he contado anteriormente, claro, al final eso hace que haya una renovación. Claro, cuando tú vas a pedir 300 euros por una valla a una empresa, se lo pides por temporada. Y esto se puede convertir en residual. ¿Por qué? Porque hay una retroalimentación de clientes que están yendo a ese negocio. Entonces, al final esos 30 euros van dirigidos, pues hay un backoffice donde el club controla esas comisiones y al final lo está cobrando. Luego no tiene que hacer ninguna gestión contable. Eso va a un número de cuentas y luego la empresa le ingresa al club todos los días, uno de cada mes, los ingresos correspondientes a lo que haya cobrado, porque, claro, todo se hace a través de una aplicación. El club no tiene que hacer ninguna gestión de cobro. Antonio, me has dicho anteriormente que habéis llegado a acuerdo con club y con entidades deportivas, pero también a nivel ya más importante, ¿no? Por ejemplo, con Proliga, ¿no? Con Proliga se iniciaron las conversaciones en el mes de julio. Las inicié yo personalmente con Ernesto Salido, que es vicepresidente deportivo de Proliga. Y ya de ahí nos fuimos a Madrid y, bueno, allí tuvimos ya una conversación con las personas ya responsables del área de marketing de Proliga y, bueno, se llegó a un acuerdo. Un acuerdo en el cual, pues a través de Proliga, bueno, pues los 300, casi 300 clubes asociados tienen la oportunidad de recibir la información de manera directa por nosotros y, en consecuencia, pues obtener la herramienta para poder explotarla y tener esos ingresos gracias a ellas. ¿Qué tiene que hacer la gente, las entidades deportivas o los particulares que quieran integrarse en esa plataforma, en esa herramienta? Pues bueno, actualmente, bueno, llevamos meses trabajando, pero ahora estamos intensificando el trabajo. Pues bueno, estamos haciendo una labor en la que estamos contactando directamente con estos clubes o asociaciones. Les estamos hablando de que tenemos a disponibilidad de ellos, de manera gratuita para ellos, una herramienta para que puedan obtener ingresos. Y, bueno, nos estamos citando, ¿no? ¿Para qué? Pues para darle in situ una explicación, ¿no? A partir de ahí, la mayoría de los casos, los clubes están entendiendo que esto es algo que, claro, que como dicen ellos, ¿no? Me decía una vez un directivo del rincón, diciéndole, decía el resto de directivos, señores, no tenemos nada que perder, tenemos más que ganar que perder, porque ahora no tenemos una herramienta de manera gratuita y tenemos una posibilidad de llegar a la gente que antes no podíamos hacerlo, porque claro, tú no te puedes dirigir a la frutería de barrio a decirle, dame una valla, ¿no? Con esto podemos tener una publicidad más cercana, más barata y de más impacto. Y, bueno, al final, eso cuando lo explicamos en directo, al final los clubes toman la decisión, vamos para adelante, a partir de ahí, pues bueno, ya empezamos el proceso, lo damos de alta, le damos una formación y a partir de ahí son ellos los que empiezan a dirigirse a su localidad, a través de redes sociales, se están organizando y programando ruedas de prensa, donde se están implicando cámaras de comercio, asociación de comerciantes, porque claro, esta herramienta también va dirigido para esos comercios asociados. Y, bueno, al final estamos implicando a todo el mundo y, bueno, dando a conocer una herramienta que no solo es beneficio para el club, sino también beneficio para la localidad. Y has hablado de que en Motril, concretamente, hay un club de tenis que ya se ha adherido a ello, pero ¿has mantenido más contacto con más gente? Bueno, sí, la herramienta la puse en conocimiento desde hace ya tiempo, de hecho, en el mes de marzo, no, miento, en el mes de mayo, primer contacto que tengo, por amistad, lo hice a través del secretario de la Cámara de Comercio, con Antonio Rojas, ¿vale? Y, bueno, simplemente les puse en conocimiento la herramienta, ¿no? Vieron que era algo positivo. Todavía en ese momento no teníamos ningún club asignado. No es lo normal que yo vaya directamente a la Cámara de Comercio, normalmente es el club el que se dirige a su Cámara de Comercio, pero, bueno, yo por ser de aquí me dirigí porque quería ver un poco su opinión. Vieron que era algo positivo y, en este caso, pues, bueno, lo puse en conocimiento de manera genérica de los clubes de fútbol de aquí, pero, bueno, al final no se trata de, esto no es una herramienta para que yo ir y convencer a nadie, sino del que más interés ponga en ver que esto es algo positivo y el que más interés ha puesto, en este caso, ha sido el club de tenis del Centro Deportivo Aspa. ¿Y a nivel de ese contacto con la Cámara de Comercio que te transmitieron? En ese momento vieron, sobre todo por parte de Antonio Rojas, que es con la persona que me ha hablado, que era algo muy positivo, no solo para el club deportivo, sino que era algo diferente e innovador, ¿no? De cara a la sociedad, ¿no? Y a la localidad, de cara a la gente y comercio. Bueno, pues, Antonio, dirígete a los clubes de toda la comarca para que, si están interesados, se puedan poner en contacto contigo. Bueno, este mensaje realmente va dirigido no solo a los clubes de la comarca, va dirigido realmente a los clubes de toda España, ¿vale? Digo a los clubes de toda España porque estamos ofreciendo algo muy innovador, que no te lo he dicho, Pedro, pero la herramienta va limitada. O sea, en España no podemos dar más de 400 licencias. Está limitado el número, 400. Y en Andalucía, concretamente, 91. ¿Vale? Pues, de hecho, que en la mayoría de localidades no vamos a dar más de una. Entonces, el que tome la decisión de tener esta herramienta, realmente firma un contrato por cinco años en exclusividad, y a partir de ahí, bueno, en exclusividad las localidades pequeñas, las grandes podrán tener más de una, pero prácticamente en exclusividad la mayoría de sitios, y a una oportunidad sobre una herramienta innovadora que realmente va a dar mucho que hablar en el 2021. Y es lo que dices, no cuesta nada, y por lo tanto, si se tiene algún beneficio, bienvenido sea, ¿no? Efectivamente, no hay letra pequeña ni ningún tipo de penalización, es algo bastante positivo. Insisto y repito, y seguramente volveremos a tener esta conversación de aquí a unos meses, va a dar mucho que hablar en el 2021. Pues, me alegro mucho de hablar contigo, me alegro mucho de que estés bien, y que de nuevo, de una forma o de otra, vuelvas al deporte. Muchas gracias, Pedro. Un placer. Sin duda, una de las grandes alegrías del deporte de nuestra comarca, este año 2020, que está prácticamente ya terminado, no ha venido del nacimiento de un nuevo club y de una nueva actividad deportiva en nuestra ciudad y en nuestra comarca. Un club deportivo que pretende la promoción del trialón, sobre todo, en los más pequeños. Un club que nace de la mano del centro deportivo TAN. vinculo�, 2 mil cerca de la lentilla y en nuestra comatura, y de una pandemia del vitamin de la diversión. Un club de utterlyua, muy bien. Un mundo también, including el tema de los más pequeños, con nosotros aquí. ¡Suscríbete al canal! La Costa Tropical cuenta con las mejores condiciones climáticas para la práctica deportiva de una de las modalidades más completas y saludables de las que existen en la actualidad, como es el triatlón. Por ello, de la mano del Centro Deportivo Time ha nacido en nuestra ciudad el club deportivo Los Álamos Triatlón Motril, que pretende principalmente transmitir los valores que implica el deporte y sobre todo crear una gran familia deportiva. Es un club nuevo pensado por y para deportistas con el que se fomentará la creación de una escuela deportiva que está coordinada por un deportista experimentado en esta especialidad, como es Marcos López Monilla, que ha quedado sorprendido por la aceptación que está teniendo. La verdad es que nosotros pensábamos que esto iba a ir más despacio en cuanto a cantidad de gente, pero nos hemos llegado a una grata sorpresa cuando la gente ha estado muy receptiva, más de lo que pensábamos, y bueno, pues esa afición que se tenía por el triatlón la han llevado a la práctica y se ha animado la gente a hacer este deporte tan bonito. ¿Has quitado tal vez un poquito el miedo que se tenía esa especialidad deportiva, el triatlón? Sí, la verdad es que la gente, sobre todo en determinados municipios o regiones donde no hay tanta cultura de triatlón, como que tiene un poco más de miedo por las distancias que ve, porque a lo mejor solo escucha hablar de triatlón cuando escucha hablar de Ironman, y hemos hecho ver que el triatlón son distancias cortas también, y que, bueno, pues una buena estrategia que hemos hecho es hacer ver a la gente que en distancias cortas como sprint, pues que 750 metros en nada no lo puede hacer cualquiera, que 20 kilómetros en bici lo puede hacer cualquiera, y que 5 kilómetros corriendo también lo puede hacer cualquiera. Con distancias cortas, pues la gente se va animando más, eso ayuda mucho. El triatlón motril ahora está en un proceso, podríamos decir, de iniciación. Pues sí, estamos en proceso de iniciación, todavía animamos a cualquier persona que no tenga ninguna experiencia ni en el deporte ni en triatlón para acogerlos en el equipo y enseñarles desde cero. O sea, es decir, lo que queremos dejar claro es que aquí tiene cabida todo el mundo. Tenemos desde gente que ha ido a triatlones distancia Ironman y medio Ironman, hasta gente que está empezando ahora y se le da realmente bien. Nunca había hecho, nunca había corrido, nunca había hecho deporte y oye, pues se le da bien, ¿no? Y tal vez a quién más le guste, a los que han hecho atletismo, a los que han hecho natación o a los que no han hecho absolutamente nada y les gustaban los dos deportes. Pues hay de todo, ¿no? Hay gente que ha descubierto el triatlón, hay gente que ha descubierto que la bici se le da bien, no hacía bici, se ha comprado una bicicleta a raíz de hacer triatlón. Hay gente que no nadaba, correr es lo más común, ¿no? Pero hay gente que no nadaba y le ha empezado a coger el gustillo, hay gente que en los entrenamientos se hundía literalmente y le hemos tenido que enseñar a nadar desde cero y ahora pues nadaba como Los Ángeles. Pues hay gente que se va redescubriendo, ¿no? Y eso también es bonito. Aparte de la progresión, hay gente que ha entrenado por su cuenta los tres sectores y ahora enseñándoles con unas pautas en condiciones, pues poniéndole una progresión de entrenamiento, pues va encontrando una evolución que es abismal. Hay mucha gente que corría, por ejemplo, y nunca había hecho series. Y en la pista de eletismo está descubriendo que con un entrenamiento organizado pues se mejora mucho. Y eso es un poco lo que ofrecemos nosotros. La estructura de un club, aparte de las infraestructuras de Time Centro Deportivo, que tenemos, pues bueno, unas estructuras geniales para trabajar el triatlón, tenemos al lado la pista de eletismo y tenemos la playa en verano, ¿vale? Que no todas las regiones de España donde hay equipo de triatlón lo pueden decir, pues tenemos las condiciones perfectas para, con un entrenamiento organizado, aprender y enseñar a hacer triatlón. Marcos López nos explica el trabajo de entrenamiento que se hace durante esta fecha en la que algunos ya están pensando en las competiciones. Las sesiones de entrenamiento las organizamos durante el año, nos organizamos de forma distinta, puesto que entrenamos en Time, y ahora cambiamos un poquito el formato y aprovechamos un poco más la luz del día y sobre todo el sector bici, que la temperatura invita a ello. Entonces, los lunes y miércoles, aquí, te hablo de la actualidad, ¿vale? De ahora el verano. Los lunes y miércoles lo que hacemos es transición de natación a carrera, ¿vale? Nadamos y hacemos un sector de natación y luego trabajamos la transición a correr. Los martes y jueves lo que trabajamos es la transición bici-carrera, ¿vale? Hacemos bici, hacemos un sector de bici y luego practicamos el bajarnos y el subirnos de la bici y la transición a correr, ¿vale? Son tramos cortos, ¿vale? Y en ese sentido va mejorando mucho la gente. Los viernes lo que utilizamos es, los viernes lo utilizamos como el día de las multitransiciones, que decimos, es el día más divertido, porque es el día que hacemos los tres sectores, nadamos en tramos cortos, es decir, hacemos un tramo corto de natación, luego cogen la bici en un tramo corto también y hacen la carrera en un tramo corto, de forma que hacemos como entre 10 y 15 transiciones en todo el entrenamiento, en una hora, con lo cual continuamente estás nadando, pedaleando y corriendo. Es un entrenamiento muy divertido y por eso los viernes gustan tanto. Y luego los domingos alternamos. Un domingo hacemos salida de bici, ¿vale? Es solo salida de ciclismo por grupos de nivel y otro día hacemos lo que yo llamo un triatlón casero, ¿no? El triatlón casero lo que hacemos es un triatlón sin la tensión de una competición y en un ambiente distendido, ¿no? Lo que hacemos es nadamos y luego la gente se cambia tranquilamente, el que haya puesto neopreno, etcétera, deja su material, coge la bici, siempre hay alguien cuidando el material y tomando algo ahí en el Bonovo, que lo tenemos como punto de encuentro. Y cuando llega, pues lo mismo, en vez de hacer una transición rápida, como puede ser una competición, haces una transición tranquila, comentando la jugada con tus amigos y lo mismo, llegas de la bici, te cambias y a correr. Es un triatlón, pero casero, un triatlón con tus amiguetes y comentando la jugada, utilizando el entrenamiento. Es así, yo siempre invito a que no se esperen para entrenar, ¿vale? Pero hacerlo sin esa tensión de la competición, no hay que hacerlo rápido, ya nos apretamos las tuercas entre semana, los viernes y los domingos hay que disfrutar. En el proceso de iniciación principalmente se le quiere transmitir los valores que implica el deporte e ilusionarlos con una especialidad deportiva que tiene un gran futuro. ¿Cuántos años tiene? Nueve. ¿Y qué te parece el triatlón? Pues muy chulo. ¿Y por qué fue el venir? ¿Quién te trajo? ¿Tu padre, tu madre? ¿Tus amigos? Mis padres. Tus padres. ¿Y te gusta más la bicicleta o la natación o correr? Pues... correr. Correr. ¿Cómo te llamas? Noelia. ¿Noelia, cuántos años tienes? Diez. Diez años. ¿Te gusta el triatlón? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas? Pues no me acuerdo. ¿Cuándo empezaste? ¿Hace mucho? Más o menos. Más o menos, mucho. Y de todo esto, ¿qué es lo que más te gusta? La bici. ¿Por qué? Pues porque es muy chulo ir aprendiendo a subirla y a bajarla y Marcos te ayuda mucho a aprender a montarte en bici. Hay niños que han llegado sin saber, casi montarse a la bici y Marcos no ha ayudado. Tiene que ser complicado, ¿no? Un poco. ¿Cómo te llamas? Antonio. ¿Cuántos años tienes? Siete. ¿Siete años? Pero tú ya eres muy grande, ¿no? Sí. ¿Tu bicicleta de todas esas tiene que ser la más grande? Sí. ¿Por qué te gusta el triatlón? Porque es muy chulo. ¿Muy chulo por qué? ¿Porque haces tres deportes a la vez? Sí. ¿Y de los tres, qué más te gusta? Correr. ¿En qué colegio estás? En el Virgen de la Cabeza. ¿Y tú a tus compañeros del Virgen de la Cabeza les has dicho que haces triatlón? Sí. ¿Y qué te dicen? ¿Eso qué? ¿No es verdad? Porque muchos no sabrán ni siquiera lo que es el triatlón. Sí. Y tú le dices, yo hago bicicleta, natación y corro. Sí. Con lo cual te gano en las tres cosas. ¿Cómo te llamas? David. ¿Cuántos años tienes? Siete. Siete años. Y hoy aquí en la playa, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Bañarte en la playa o montarte en la bicicleta? Montarme en la bicicleta. ¿En la bicicleta por qué? Porque a mí me gusta hacer mucho deporte y lo disfruto haciendo deporte. Hay que hacer deporte, cualquier cosa, ¿verdad? Sí. ¿Quién te trajo a ti? Mi madre y mi padre. ¿Y los dos lo hacen también? No. ¿Y cuándo? ¿Por qué no los animas tú a hacerlo? Porque tienen que trabajar. Bueno, pero los domingos no trabajan, ¿no? ¿O sí trabajan? No. No sé. Bueno, pues tú a partir de ahora le tienes que decir, tenemos que hacer triatlón los tres. Vale, eso lo voy a decir. A ti ya te pregunto tu nombre, pero bueno, vuelve a decírmelo. Rubén Prieto. Rubén. ¿Qué te parece tener tantos amigos? Bien. ¿Te gusta? Sí. Es una cosa bonita, ¿no? Hacer deporte y conocer mucha gente nueva. Sí. ¿Me dijiste antes que te gustaba más la natación? La bici. La bicicleta. Y que tu bicicleta era la más grande. ¿Y no te caes? No, no me caigo. Casi nunca. Casi nunca. ¿Y es complicado eso de subir la bicicleta ahí arriba, bajarla? No, no está complicado. Practicando, practicando, subiendo la bici, no está complicado al final. ¿Cómo te llamas? Daniel. ¿Cuántos años tienes? Siete. Siete años. Casi todos tenéis siete años, ¿eh? Ya. Esto sirve para ganar muchos amigos. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del triatlón? La bici. ¿La bici? ¿Por qué? Porque me gusta subirme la bici en patinete y bajarme en patinete. Oye, Daniel, ¿y tú practicas otro deporte? Sí. ¿Cuál? Natación. ¿Y aparte de natación y ciclismo y correr? Sí, también. ¿En qué colegio estás? En la Virgen de la Cabeza. Bueno, entonces te gusta, ¿verdad? Sí. Bueno, recomiendirle a la gente que haga deporte. Pues que hagan deporte. Si es triatlón, ¿mejor que mejor? Pues a lo mejor triatlón, que hagan deporte. Enzo, dime tu nombre, entero. Enzo. ¿Cuántos años tienes? Seis. ¿Seis años? Era el más chiquitillo, ¿no? Sí. ¿Qué te parece hacer triatlón? ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿En qué colegio estás? El Fabiola. Entonces sirve para conocer mucha gente, ¿no? Sí. ¿Quién te trajo a hacer triatlón? Mi madre. ¿Tu madre hace triatlón también? Sí. ¿Sirve para que...? ¿Y quién es mejor, tú o tu madre? No lo sé. ¿No lo sabes? Pues tú le vas a ganar, ¿verdad? Sí. La categoría junior es actualmente la menos numerosa, pero la que más ilusión tiene por iniciar las competiciones. Victoria Prieto. Claudia Molina. Raúl Molina. Antonio Moya. Bueno, contadme un poquito qué os parece la experiencia de formar un equipo de triatlón. Pues es muy guay, muy divertido y además conoces a mucha gente nueva. Sí, se vive muy bien. Lo entiendo mucho y se sienta muy bien, muy cómodo. ¿Por qué? Pues es una experiencia bastante buena, ya que conoces a mucha gente y a la par que tienes el apoyo de tu equipo, haces ejercicio y mejoras tu salud. ¿Qué es lo que más te gusta del triatlón? En el triatlón me gusta todo, pero si tengo que elegir me gustaría la natación, ya que ejercitas a la par que los brazos y las piernas y tienes que ver el punto en el que si hay olas o no hay olas y si es en natación en un sitio cerrado, pues es muy divertido ver como la aceleración y el tiempo constante en el que estás nadando. Oye, me imagino que vosotras y vosotros os quedasteis con las ganas de que hubiera competición, ¿no? Sí, sí, porque habíamos entrenado mucho y al final pues no hubo nada y bueno, fue un rollo. ¿Y ahora qué? Pues ahora siguen entrenando para esperar al año que viene y hacer lo mejor. Bueno, recomendar a la gente de que haga triatlón. Pues a la gente se lo recomiendo porque es una gran experiencia, la verdad, conocer nueva gente, mejoras tu salud y el hecho de estar siempre activo y no parar y estar bastante bien. Es solo una horita al día, así que para aprovechar el verano está muy bien. Pues yo se lo recomiendo mucho a la gente porque es muy divertido y hace mucho deporte y te lo pasas muy bien. Sí, lo mismo. Pues te lo pasas bien y haces deporte y eso. Raúl, una pregunta, ¿cuánto tiempo llevas haciéndolo? Pues llevaré desde el 6 de septiembre del año pasado. ¿Y te gusta? Sí. Bueno, pues que disfrutéis. Gracias. En el apartado de absolutos, en algunos casos ya preparan competiciones federadas y de mayor exigencia. Hola, muy buenas. Soy Lourdes Martín Castillo. A ver, iniciarme me he iniciado hace muy poco porque la verdad es que en la familia siempre llevamos el deporte desde pequeños. Mi hija mayor que sigue triatleta y lleva ya como tres años de triatlón y pues todo eso te contagia un poquillo y la verdad es que te anima a probarlo. ¿Por qué? Porque es súper divertido, los entrenamientos siempre son en equipo, eso lo hace muy divertido. El tema de la zona donde vivimos es que es ideal para practicar el deporte. Antonio Díaz Hidalgo. Antonio, te hacía en el atletismo, no en el triatlón. Yo vengo del mundo del atletismo, pero hice el primer triatlón que se organizó en Motril, que sería hace 10, 12 años, que estaba todavía, fue en la primera etapa del área de deporte de Antonio Escámez y se organizó un triatlón en Motril de carretera. Yo estaba todavía pues en el atletismo, pero unos amigos nos animamos por probarlo. Yo lo hice con una bicicleta de montaña, que es la que tenía, aunque era un triatlón con bicicleta de carretera. Y desde aquel día, pues primero porque me encantó el cambio de nadar. Nadaba un poquito, corría poco y bicicleta era muy malo, pero vamos, ahí me encantó las sensaciones de hacer el triatlón. Y después lo dejé un pelín, pero por cuestiones de rodillas, que empecé a tener ya problemas de rodillas, siempre he tenido mi sobrepeso para correr, pues me di cuenta de que con el triatlón, al alternar la natación y la bicicleta, lo que hice fue beneficiar mis rodillas, porque me benefició mucho la bicicleta al forzarse la rodilla. Con lo cual, pues estoy alargando mi vida deportiva, que pienso que si hubiera seguido solamente en el mundo del atletismo, estaría ya jugando a la petanca. Entonces me ha dado la gran virtud del triatlón de alargar un poco mi vida deportiva, que en fin, es un modo de vida que me gusta vivirlo con mi amigo y mis compañeros y como un espíritu de vida. Fran Caramba. Fran, cuéntame un poquito por qué el triatlón. Bueno, el triatlón es un deporte que siempre me ha gustado, el tono de mis amigos y demás lo practican y yo por tema laboral siempre me ha costado más el entrenamiento. Pero un día, hablando con Marco, haciendo una entrevista y demás, me invitó a que viniera los entrenamientos y probé y me enganchó. Tanto el grupo, que es maravilloso, como su entrenamiento, que lo hacen muy divertido y enseguida coge un ritmo muy óptimo que te sientes muy cómodo haciéndolo. Un triatlón que en Motril ha llegado para quedarse y la mejor manera de hacerlo es practicarlo en familia, desde los más pequeños hasta los mayores. En primer lugar, decirme vuestro nombre. Soy Fernando Prieto. Rubén Prieto. ¿Qué coincidencia? Eso de Prieto, Prieto, Prieto. ¿Por qué es? Pues porque somos familia. Ah, y soy familia y os dediqueis al triatlón. Sí. ¿Qué es lo que te gusta del triatlón? No sé, todo. Lo que más me gusta es correr. ¿Y el tramo de natación? También. ¿Quién fue quien impulsó a quién? ¿El hijo al padre o el padre al hijo? El padre al hijo. ¿Qué es lo que te gusta del triatlón? La bici. ¿La bici por qué? Porque, porque, no sé. ¿Cuántos años tienes? Siete. ¿Siete años? ¿Y no eres muy jovencito para empezar o estás en el punto idóneo? Estoy en el punto idóneo. ¿Y tú qué le dices a tus amigos cuando le estás hablando de que haces triatlón? Porque muchos de ellos ni siquiera sabrán lo que es el triatlón. Nada. ¿No le dices nada? Bueno, algunas cosas sí. ¿Como qué? Que se apunten. Como que se apunten. ¿Y tienes muchos amigos aquí? Sí. ¿Y tu padre es bueno o es malo en el deporte? Bueno. Bueno, ¿qué es lo que más le gusta a tu padre? No sé. Fernando, ¿es complicado hacer el deporte padre, hijo? Pues sí, porque también requiere mucho tiempo. Gracias a mi mujer nos podemos compaginar, si no sería un poquito más difícil. Pues hay que cuadrar horas y es difícil. ¿Y por qué fue el iniciarlo a ellos? A mí siempre me ha gustado que los niños hagan deporte y se inicien y tengan una vida sana. Y el triatlón, de hecho, al compaginar los tres deportes, lo vimos completo. Antes ellos hacían natación y sí, estábamos bien, lo pasábamos bien, pero al ser una disciplina más, al final era como algo muy aburrido. Todos los días natación o todos los días correr. Esto del triatlón al ir a las tres disciplinas es mucho más ameno y mucho más completo. Te desarrolla todo el cuerpo. Es genial. Un año 2020 que, como decíamos, está prácticamente terminando y que va a venir marcado también por el hecho de que el Motril Club de Fútbol, una vez más, ha jugado una promoción de ascenso a la segunda división B. La jugó, recuerden ustedes, en Marbella. Se quedó en puertas después de perder en el primer partido frente al Ejido 2012, que a la postre sería la escuadra que ascendera. Un Motril que, sin duda, nos ha dado muchas alegrías este año, aunque en la actualidad no se encuentre en su mejor situación ni deportiva ni económica. Por eso ahora vamos a recrearnos con algunos de los goles que han tenido oportunidad de conseguir como equipo local. Alonso busca el pase, ahí está Juanfra, posición reglamentaria, gol de Juanfra. Ramiro, Ramiro busca el pase para Juanfra, vamos a ver si en velocidad se la puede llevar Juanfra. Ahí está pugnando, se la lleva Juanfra. Vamos a ver que estamos en superioridad numérica. La pelota, gol. ¡Gol! Ahí va a buscar el pase, posición reglamentaria, la pelota para Juanfra, Juanfra, Juanfra. ¡Gol! Ahí está Pedro con el corral, se lleva el balón, la pelota para Ramiro. Ahí está Ramiro, Ramiro, gol. Con la pelota Juanfra, Juanfra, vamos a ver que se va a meter dentro del área a buscar el pase. La pelota para Gomi, ¡Gol! 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 ¡Del Motril! ¿Qué hace? Va a buscar ese uno contra uno. Intenta buscar el pase, quien lo ha hecho, hacia la parte derecha. Ahí está Linares, el quinto. Para Miguel Martín, Miguel Martín, de nuevo Dani, cara. Dani, 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 Dani. Ahí está Dani, Dani. ¡Gol! La segunda parte 2-0, busca el saque de esquina. ¡Gol! ¡Gol! Está completamente solo Dani Cara, busca el pase a Dani Cara. ¡Dani, gol! Para Dani Cara, ahora hace la jugada, va a intentar meter el balón, la deja para Ramiro. Ramiro, 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 mete el balón para David López. Ahí está David, el pase es... ¡Gol! Mete el balón dentro del área, Pedro Corral. ¡Gol! ¡Gol! Luego hacia la zona central, va a apuntar por el esférico, Pedro Corral. Pedro, Pedro, Pedro se lleva la pelota. ¡Atención! Dani Cara, Dani, Dani. ¡Gol! Dani, Dani, busca la parte derecha, lo hace muy bien. La pelota, ahí está. ¡Gol! ¡Gol! Entra la fuga, fuga, Juanfra. ¡Gol! ¡Gol! Para Linares, busca el centro, el balón para Juanfra. Intenta el remate. ¡Gol! Va a lanzar Miguel, 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 Miguel. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Motril! ¡Gol! Busca el lanzamiento. ¡Gol! ¡De Moy Gómez! Juanfra, 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 Juanfra. Busca el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Óscar Vega! Siguiendo recuperar el balón, vamos a ver que ahí está Juanfra, Juanfra, Juanfra. Se va a meter dentro del área, busca el lanzamiento. ¡Gol! Nosotros nos vamos, nos despedimos. Les deseamos que el final del 2020 sea lo mejor posible. Que ustedes disfruten, que lo pasen a las mil maravillas. Pero, por favor, sigan tomando todas las precauciones. Que sigan cumpliendo los protocolos marcados por sanidad. Porque, a fin de cuentas, de cumplir esos protocolos, depende que el deporte y el año que viene, en el 2021, se pueda celebrar con toda normalidad. Y ya lo saben ustedes. Esperando esa vacuna que, sin duda, va a venir a las mil maravillas también para el deporte. Que lo pasen ustedes bien. Que lo pasen a las mil maravillas, como decíamos. Y feliz final de año 2020. ¡Feliz 2021!